¿Se acercan tiempos de agua y frío y usted sigue batallando con su auto? No se preocupe, visita la Playita Arozo porque su compa el Güero está dando los gracias por su lealtad, rematando todo su inventario. Imagínese nomás, ¿qué haría usted con una de estas troconas? ¿O qué tal? ¿Un automóvil económico? ¿Uno de lujo? ¿O un deportivo de nuestro gigantesco inventario? Quizás tu mayor preocupación sea tu crédito. No te preocupes, el compa Güero está listo para echarte la mano. Y recuerde, el que no conoce la Playita, no conoce California.